Vamos hacia el set central para presentar ahora sí a nuestra invitada de honor de esta noche. Ella viene vestida para la ocasión, vestida con traje de camuflaje de comando. Vamos a hacer una gran ovación a la Presidenta Michelet, adelante. Presidenta. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahí está, ahí está, ahí está apuntando, está apuntando, era una... Esa es una mirada telefónica. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Presidenta, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Buenas noches con luchetoros. Apunte para otro lado, por favor. Otro lado, bueno. Con mira láser y todo. Estamos bien bastante preparados. Le decíamos que está, cuidado, está en territorio, amigo, Presidenta, porque acá, acá, usted sabe. Es territorio, amigo. Realmente, es lo que le he dicho, señor Beto, estoy bastante contenta de estar aquí, porque yo he llegado a este país y parece que estoy en Chile, porque hay todo Tulán, Beto, parece que estoy en Santiago. Se siente en casa. Me siento en casa. Me siento en casa. Y por favor, no, 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 ustedes no se me lleven una mala impresión, porque estoy aquí con esta ropa de combate, porque, aunque no crean, doña Bachelet quiere la paz. Quiero la paz, quiero Buenos Aires, quiero Lima, quiero todo. Por supuesto. Estamos preparados para todo. Oiga, podemos dejar el arma a un lado, porque la verdad nos pone un poco nervioso. Sí, con usted nomás, porque somos pacíficos. Háblenos de su modelo, por favor. ¿Cómo ha venido usted a Tavia esta noche? Bueno, sí, con este uniforme camuflado digitalizado, que es lo último que hay. ¿Ah, sí? Digitalizado, claro, ahí está, por ejemplo. Ah, nosotros nos vamos a hacer del Estado, le gusta. Y ahí está con el nombre y todo. Y todo. Así, a lo mejor profesional a nosotros el trabajo. Ahora, ¿y por qué ha venido con este traje? Porque si acá, como le decimos, acá somos todos sus amigos y la admiramos mucho. Es verdad, eso es cierto. Yo quisiera hacer una reflexión entre Perú y Chile, que no deberán hacer estas cosas con nosotros. Nosotros podemos ser un gran país, sin frontera. Un gran país hermano, sin frontera, y la capital es Santiago. Y todos somos diferentes. ¿Quién sería el presidente de ese gran país? Bueno, con Dorito, por Dios te pregunto. Una republiqueta de nuestro país, por favor. Qué barbaridad. Nosotros los millones de chilenos nos sentimos orgullosos de nuestro país. Desde Tierra del Fuego hasta Ica. Digo, hasta Ica. Es el subconsciente de la tradición. No se ha mandado a despiar, presidenta. Bueno, simplemente eso. Esto ya no está comprobado, no estamos modifuérbidos. Que más o menos que nosotros vamos... ¿Usted cree que nosotros le vamos a envidiar? ¿Usted cree que eso va a pasar? ¿Te lo envidiamos? ¿Me cacháis algo? ¿Me cacháis? No la cacháis. No la cacháis. No la cacháis. ¿Por qué nosotros vamos a envidiar, por favor? Usted, por ejemplo, hablamos de la papa de los Ancaína. La papa es chilena, la chola de los Ancaína es de ustedes. Hablamos también de esto, del rocoto relleno. El rocoto nuestro es relleno de ustedes. Los choros de la chalaca, la chalaca es chilena. Los choros siempre fueron peruanos. Así que estamos en lo mismo. Ahora, el presidente Alan García ha tenido frases muy severas. Ha dicho que usted es una vecina que nos mira con rencor. Una vecina triste que nos mira con envidia. No, no lo recomiendo, de verdad. ¿Pero de quién es el pisco? El pisco, bueno, allá cuando el pisco es peor, hay ese aguardiente. Pero el aguardiente realmente es chileno. Ahora, ¿cómo es esto de que ahora la Inca-Cola la hacen en Chile? Eso ya nos parece... Y es la subida de sabor nacional. Pero, ¿la fabrican allá? El agua es de Chile y la chapa es chilena también. Pero hay una planta de Inca-Cola. ¿Y por qué se llama Inca-Cola entonces? Bueno, sí, le iba a... Debería llamarse Rotocola. Rotocola, claro. No, no hable de roto porque vos tenés problemas. Hay ropa tendía. Hay ropa tendía. Tú has sido bastante a Chile, me acuerdo de usted. Yo, claro que sí. Tú conoces Chile, tío, desde pequeño, desde que eras cabrón. ¡Chico, fuiste a Chile! Desde pequeños los cabritos... Así se dice, se dice así. Cabritos, cabritos. Es verdad. Realmente yo estoy contenta de estar en este país, el Perú. Un país que lo siento como mío. Estoy muy contenta de estar acá. Se siente muy cómoda. Es verdad, es cierto. Pero ¿qué le vamos a envidiar, por favor? ¿Pero qué vamos a hacer para que se amiste con Alan García? No podemos vivir en esta tensión. Porque siempre me ha sido... ¿Usted se llevaba bien con Alan? Hace un rato, no sé, nosotros había una cosa, una amistad muy profunda. Nos llevamos muy bien, pero no sé qué pasó últimamente con Alan. No sé, se lo he visto comiendo chicharrones. No sé, ahí se me hagan ganas que lo agarran los pistacos. ¿Viste la cortina de humo que hemos fabricado? Ah, sí, de la suya. Ah, qué buena. Eso les pide la cortina de Alan, pero nosotros les piste la gracia. Después del chupacabras es la segunda mejor cortina de humo que hemos escuchado. No, es verdad, es cierto. No, es muy buena. Nosotros no le dieron ni republiqueta, ni que nosotros le envidiamos. Ustedes, por ejemplo, tienen a Chabu Garanda, nosotros tenemos a Violeta Parra. Ok. Ustedes tienen, por ejemplo, a César Vallejo, nosotros tenemos a Pablo Teruda. Sí. Ustedes, por ejemplo, tienen a Machu Picchu, nosotros tenemos, somos un gran país. Por supuesto que no. Sí, pues no hay un equivalente. Hay que reconocer con Hidalguía que no, todavía no. Muy mal estamos nosotros. El suspiro de la limeña también es chileno. El alimeño, usted, el suspiro es nuestro. Pero el suspiro en Santiago se compra por todos lados. Lo venden como yogur, ya industrializado y todo. Soprole, soprole. 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 Así es, así es. Vale comercial. Bueno, Presidenta, de verdad queremos pedirle que se amiste con nuestro... Sí, él a veces se porta mal, pero las armas ya... Hay que dejarlas de lado. Bueno, eso es lo que también digo, que las guerras solamente van a la parte salvaje, bestial de los seres humanos, pero ¿para qué Chile se arma tanto? ¿Para qué Chile espía a sus países vecinos? Chile es un país vecino, un país hermano. Hay que valorar esas cosas nada más. Porque no vaya a ser que se repitan los tiempos pasados, que en 1870, en 1872 se dieron y no pasa nada, yo tranquilo. Y después ya vieron las cosas que ocurrieron. Nos está usted asustando. Nos está amenazando. Nos está asustando. No sé, pero veo en Televisión Nacional de Chile en este canal. Y después usted lo pongo con un fracito y se acabó, enemigo íntimo. ¿Por qué no? ¿Por qué no en un gesto, digamos, de hermandad latinoamericana, usted no deja el uniforme aquí y se va sin el uniforme? Eso no puede ser. ¿Por qué no? Si no me ven los pistacos me sacan toda la grasa. Estoy sin funciones, tal cosa, ¿no? Ha venido sin forro. Sin forro, efectivamente. Bueno, está bien. Contento, ¿verdad? Y bueno, saludarlos a todos ustedes y bueno, estar acá. Y con Alan García, bueno, somos enemigos íntimos. Exacto. En cierta forma, somos enemigos. O en la guerra de los ronces. Me parece que es un amor odio entre nosotros. Marisol y Cristian son. Algo así, me pareció. Pero no le bajen la pensión, por favor. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, están todos inviertos. Las dos últimas semanas en el Teatro Cagón de Miraflores, en Teletique. ¿Teletique es chileno? No es chileno. O si no, el 59337654. Y bueno, y también ha salido un anuncio que, bueno, ahora como humorista, Carlos Álvarez está poniendo sus personajes internacionales. Hemos colgado en YouTube un video a través del cual ustedes ver que los presidentes hablan sobre... Así como la tigresa. No, el medio ambiente. La ecología quiere salvar nuestra planeta. La última casa que tenemos nosotros es el planeta Tierra. Todos los presidentes. Así es, y hablamos de eso. Y está en Carlos Álvarez, Salvemos al Mundo. Usted puede ingresar en YouTube y ahí podemos estar nosotros, tener una idea de cómo tenemos que salvar lo que hay que hacer en nuestro mundo. Hay que salvar nuestro planeta. Si no, en 2012 se acaba, ¿no? En 2012 se acaba el Perú. Un aplauso para... Un aplauso para Carlos Álvarez. Salvemos al Mundo. Alegrarnos al Mundo. Este mato que les doy ahí. Se está apuntando ya mi tío. Ya regresamos, no se vayan. Al tercero, al tercero. Al tercero. No, 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 no.